Al lado oculto, hoy para recibir con muchísimo gusto a la actriz de teatro, de cine, de televisión, actriz uruguaya, Roxana Blanco. ¿Cómo te va, Roxana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto de que nos acompañes. Gracias. Vamos a transitar por las distintas disciplinas que es cada vez más frecuente que los actores y las actrices uruguayas incluyan el cine entre sus actividades, ¿no? Algo que era infrecuente, bueno, hasta hace unos años era infrecuente que incluyera la televisión también. Es verdad, y sí, yo nací en un país donde no había cine y hoy ya el cine pasa a ser una cosa muy importante, no solo acá sino en el mundo, el cine uruguayo es muy bienvenido. Bueno, vamos a repasar la actividad de Roxana Blanco. Roxana Blanco es una de las actrices más reconocidas del país. Egresó de la Escuela de Arte Dramático Margarita Girgú y es parte del elenco de la Comedia Nacional. Ha participado en más de 30 estrenos teatrales, destacándose entre ellos obras como Cassandra, El Lector por Horas, Las Trollanas y La Sangre. Protagonizó películas como El Mamater, Matar a Todos, Nochebuena, El Sexo de las Madres y La Demora. Con estos y otros largometrajes ha participado en más de 20 festivales internacionales y tiene en su haber 20 premios como Mejor Actriz. Hoy en El Dado Oculto recibimos a Roxana Blanco. Bueno, 20 premios es mucho, Rosana. No sé si pensás seguir acumulando estatuillas o... Sé dónde ponerlas. Claro. Fueron todos por teatro, por cine, por cine, algunos recibidos, ¿no? Sí, fueron todos. Creo que los 20 son todos, los nacionales, internacionales. Fue mucha suerte y viajé mucho con varias películas que tuvieron mucho éxito y pegaron muy bien. Sí, muchos. ¿Cómo es eso de viajar con las películas? Y bueno, como una vez que me dijeron, vos podrás llevar la película de Villarriz a San Sebastián porque había un problema. Y yo dije, sí, sí, yo la llevo, yo la llevo. Y pensé que la película era... Que tenía que ir con el rollo. No, no, yo pensé que era un DVD. Ah, claro. Y tuve que ir con los seis rollos, ¿no? No sabía que pesaba 20 kilos, tenía que pedir que me ayudaran. Ah, literalmente fuiste con la película. Literalmente, literalmente. Y bueno, fue una etapa muy linda. Yo a veces digo, fue porque fueron muchos años y muchas películas seguidas. Entonces, hubo... El año pasado recuerdo que tomé 60 aviones. Un día los conté en uno de esos ataques de pánico en el momento de despegar. Dije, a ver cuántas veces pasé por esta tortura este año. Entonces... ¿Tenés ataques de pánico en el avión? No, no, mucho. Pero con el momento ese que siempre le da a uno, ¿no? Sí. Cuando estás despegando que decís, bueno, empezás a pensar en tu vida, lo que fue, todas esas cosas. Entonces fue una etapa donde viajé mucho y bueno, muy lindo, con lo lindo y lo raro que es de viajar. Bueno, tampoco es frecuente que los actores uruguayos, las actrices, tengan la oportunidad de estar tanto en festivales. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Fueron, además, películas que fueron muy bien recibidas, festivales importantes. Hoy, mira, recién fuera de cámara mencionaba a Mario Ferreira, el director de la Comedia. Y recuerdo que una vez en una entrevista con Mario, hablando del teatro, fundamentalmente, él se lamentaba de cómo se ha dejado de concurrir, por parte de los elencos uruguayos, de los actores y actrices, a festivales de teatro en el exterior, por lo menos como se iba antes. Y cómo esto también termina repercutiendo sobre el tipo de teatro que... No es tu caso, por lo visto. No, no. Incluso con Mario viajamos juntos con una obra de teatro al Festival de Bogotá, que es uno de los más lindos del mundo. No, yo la verdad que he viajado muchísimo, por muchos destinos, muchas cosas muy lindas, y siempre con películas y con cosas, la verdad que... Pero siempre llevando películas, ¿no? Llevando, bueno, no, aquella fue la... Pero muchas veces la llevo también, ¿eh? Sí, sí, a veces, claro, invito a la actriz. Si me agarran de mandadera, no voy mal. Y ahí te encontrás con colegas que de repente estás acostumbrada a ver en la pantalla. ¿Cuál es la relación que tenés con otras colegas de otras partes del mundo? ¿O simplemente vas, te sentás, vas al estreno de la película en la que actúas y te vas para el hotel? No, tenés, tenés... Hay instancias que vinculan a la gente, hacen desayunos especiales con determinadas figuras para que se encuentren. Depende del festival. Hay muchos festivales de cine independiente, y hay otros como San Sebastián, que si te toca una sección oficial, como me tocó una vez, tenés la oportunidad de estar con Brad Pitt, con, no sé, con Lee Bullman. Contá, contá. Con Paul Oster, con Demi Moore, no sé, con gente que estás por ahí, bueno. Y estás en el cóctel como estar... Y te llamás a algún foto y decís, cuando me acerco a Paul Oster, o bueno, a Lee Bullman, vos disparás la foto casualmente como que estamos tomando algo. Así es como esa, te viene como esa cosa, sí, pero este... Pero te viene, pero es bromas aparte, ¿no? Te sentís como sapo de otro pozo, sentís que es también tu ambiente. A ver, sentís que ellos pertenecen al mismo negocio que tú. Sí, sí, es increíble. Yo no solo tuve la oportunidad y la suerte de estar en los festivales en esas instancias, sino que conviví mucho con muchos de ellos, porque vengo de rodar una película con José Sacristán, y entonces estás en el círculo y amiga de Lola Dueñas, de Victoria Abril, de Carmen Maura, gente que me ha hasta hospedado en su casa. Ah, mira. Y te das cuenta que somos todos iguales, que nos deprimimos por las mismas cosas, que nos ponemos contentos por las mismas cosas y que estamos ahí, yo qué sé, buscando siempre ser queridos, es rarísimo. Ahora vamos... Fue muy lindo. Mirá qué importante eso, porque hace algún tiempo, no muy lejano, vi una entrevista a Dustin Hoffman, un actor que yo admiré profundamente en mi juventud, y que además fue una gran estrella en su momento, ¿no? Un actor de mejor pago y más reconocido. Y hacía una entrevista con estudiantes de teatro en una platea, y era como escuchar a un actor uruguayo, exactamente, desde el punto de vista de la sensibilidad de las cosas que decía, no había diferencia, ¿no? Es lo mismo, eso es muy lindo, ¿no? Y sentirte igual, y no sé, ahora a veces me lamento, en el rodaje, por ejemplo, con San Cristán, que le gusta ir a cenar todos los días, y llegaba un momento que, o yo, o estábamos cansados, o filmábamos a las 6 de la mañana, y yo decía, no, no, José, hoy no voy, pero esta uruguaya, que se quiere acostar a dormir, y ahora digo, lo que daría por ir esta noche a estar cenando con San Cristán, cómo desaprovechás, cómo también te llega un momento que desaprovechás. Él conoce a las mujeres rioplatenses. Sí, es verdad, no, es un gran actor, un gran compañero. Pero de director, ¿no? No, no, de actor. Ah, de actor. El director era Javier Rebollo, un español, y era una road movie que fue, desde Buenos Aires hasta la Quiaca, Bolivia, todo por el norte argentino, yo manejando un Ford Falcon, tipo camioneta, con el helado. Pero, espera un poquito, ¿esa era la trama de la película, o de verdad fueron viajando como una road movie? Fuimos viajando, claro, claro, la historia era una road movie, por lo tanto había que, lo bueno de eso era que se filmaba cronológicamente, porque llegábamos hasta Bolivia, y muy lindo, la historia de un enfermo terminal, y que decide escaparse, y bueno, se encuentra con la chica de la película, y siguen juntos el camino, muy lindo. ¿Y cuánto demoró el rodaje? Fueron dos meses. ¿Manejando y recorriendo la Argentina? Manejando y recorriendo la Argentina. Y encima te pagaron. Sí, ¿te das cuenta? Es que es verdad, a veces yo pienso eso, que afortunada, ¿no? Yo por suerte no dejo de agradecer, porque realmente, voy a decir, están pagando por estar acá, por tratarme bien, disculpá, una toma más, disculpá, hay todo una... No sé, la verdad que eso hay que agradecer, ¿no? No, bueno, pero supongo que, además de que siempre, bueno, si eres agradecido, algún mérito tendrás. No sé si cuando empezaste en esto, sospechabas que ibas un día a terminar rodando con José Sacristá, por ejemplo. No, 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 tampoco, no sé, uno cuando empieza, en esto también se empieza a hacer como, a ver, cómo explicar, como normal las cosas, no quiero que quede esto como soberbia, no es eso, pero no es que, ay, es lo normal. Pero llega un momento que estás con Sacristán y te dice, vamos a comer, y dices, no, hoy no tengo ganas. Llega un momento que, así como agradecés todos los días, como yo cuando entro ahora al Teatro Solí, digo, qué dichosa soy. Así como agradecés eso, tampoco te parece que es tan importante, ¿no? Por ahí no es más importante Sacristán que mi compañero Levón, y Ferreira, entonces, empezás como a hacer de tu trabajo una cosa cotidiana también. Bueno, eso es bueno porque además también, probablemente hace unos años, y pues recapitulo lo que hablábamos antes, para el actor, para la actriz uruguaya era muy difícil acceder a algunos medios. No hablemos del cine internacional. Sí, sin duda. Ni siquiera el cine como lenguaje, ¿no? ¿Fue un proceso de adaptación para vos? ¿Lo aprendiste en la EMAD o cine? Creo que sí, creo que sí. Yo siento que tuve como dos escuelas para, bueno, para poder hacer cine y hacerlo exitosamente de alguna manera, del lado de técnicamente hablando. Y creo que una fue la EMAD, sí. Yo valoro mucho mis conocimientos teatrales, que muchas veces los directores de cine desprecian, nomás que desprecian, cuestionan, y a veces es como muy, se genera ahí un conflicto extraño. Y la otra escuela creo, porque ellos siempre tienen miedo que seamos teatrales. Claro, claro. Que seamos exagerados. Sí, sí. Siempre nos tienen miedo. Y tienen miedo a Margarita Circus. Claro, y entonces, hay como esa cosa que yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo de cuando me dicen, digo, claro, no, no soy tonta, pero bueno, eso, no soy tonta. Ellos deberían saber a veces que no somos tontos. Aunque Rezón y Godard dicen, para mí los actores son como... Hay como una... Hay una pelea siempre instalada entre el actor de cine, el director de cine, y por eso los actores siempre decimos, es mucho más lindo hacer teatro. Ah, sí, claro. Y por eso los directores de cine dicen, los actores de teatro son sobreactores. Hay una pelea ahí que no se ha resuelto. Yo creo que no tienen solución. Es decir, mientras existe esa pelea, todos van a tratar de hacer mejor su tarea. Entonces yo saco la bandera del teatro porque me da rabia cuando me dicen, no seas teatral, yo digo, para mí teatral es una gran palabra. Así que uno me diga... ¿Pero te lo han reprochado directores de cine que en un rodaje está haciendo teatral, por ejemplo? No, mucho no, pero cuando empiezas siempre te dicen, no, porque acá tenemos que... Hay como un... Se tendría que terminar eso, o sea, se tendría que empezar para mí ya sabiendo que el actor es actor y el actor no tiene que hacer ni una escuela de cine, ni una escuela de televisión, ni una escuela de teatro. El actor es actor. Y vos sabés, si estás en el Solís y hay que llegar al gafinero... Sí, colocás la voz... Bueno, y hay gestos más grandes y cosas. Y si tenés una cámara acá... Claro. La vas... No hace falta colocar la voz de esa manera o hacer un... Esas cosas sí se podrían hablar, pero que el actor es el mismo siempre. Y mis conocimientos son... Bueno, pero está bien, porque uno trata, para los que no somos actores, trata de ponerse en el lugar y siempre podríamos hacer la misma pregunta, porque sigue siendo un misterio. Claro, y es claro... Pasar de Ricardo III a una road movie rumbo a la aquí y acá, parecería que, si bien la disciplina es la misma, debe haber un conjunto de herramientas expresivas diferentes, ¿no? Diferentes, sí. Y quizá la gran diferencia es esa cámara que se interfiere, ¿no? Entre el público y uno. Creo que esa es la gran... A quien hay que querer mucho y alguien decía, como era el instinto casi gremial de la cámara, ¿no? Hay un actor que decía, hay que tener... Y es verdad, a veces... Pero verla como una aliada... Sí. No como una enemiga, no como... Siempre. Yo, cuando conozco al equipo Rodaja, el primero que trato de hacerme amigo es el fotógrafo. No, este es el que me va a llevar a la cima o me va a hundir, porque es como... Sí, porque la cámara... Hay quien dice también en el teatro, uno siente y muestra lo que siente. En el cine uno siente, la cámara muestra lo que no siente. Es cierto, sí. Y eso hay que saberlo. A veces hay que estar quieto y la cámara te... Sí. La cámara muestra lo que quiere. Es impresionante. Incluso independientemente de los cámaras o de los directores. Si hay algo mágico ahí que pasa... No, sin duda. Y todo. El cine es un gran acto de confianza de parte del actor, de todos, pero digo, desde donde estoy yo. Pero se debe pasar con actores o actrices que eso no da bien en cámara o da bien en cámara independientemente de lo que sea como actor, ¿no? Pero es que hoy te estaba diciendo, tengo tres escuelas, una es la de MAD y te dije dos escuelas y ahora agrego una tercera, voy a empezar a decir. A ver. Y que es la fotogenia natural. Sí. Que la tenés o no la tenés. Entonces yo también corro con una ventaja, me parece que me lo han dicho. La segunda escuela es la Cinemateca. Eso de ver y detenerse, a ver a esta persona, ¿hay algo que hace que me dé? Hay algo que vos tenés fotogenia o no tenés o tenés una cosa con la cámara o no la tenés también. Entonces el cine también hay que saber que es un conjunto de cosas y no es solo la cámara. Una escena con una música produce una cosa, con otra música otra, con un corte de montaje distinto. O sea, yo ya sé que es un acto de entrega y de confianza. Yo me entrego a que... De confianza en todo el equipo técnico. Sí. Y todos, todos, todos. Eso es lo maravilloso de un rodaje y de ese momento sagrado de la toma, ¿no? Ese silencio que se produce y cada uno está en su lugar de responsabilidad excesiva. Porque pensemos en el foquista, por ejemplo. Que se equivoque un foquista. O sea, al diablo todo. Que se equivoque un sonorista. Que se equivoque el productor que está haciendo callar a un camión que pasa allá. Es un momento sagrado y donde vos estás ahí y todo está para que sea lo mejor posible. A diferencia del teatro, donde te puede salir mejor o peor o mal o maravillosamente, eso puedes repetirlo n veces. Claro, sí. El teatro tiene... Lo cual no aliviana el problema, sino que lo aumenta. Lo puede aumentar y puede... Son siempre situaciones de estrés y querés verlo como estrés o de adrenalina. Yo lo juego a favor. ¿Qué película te gustó más? O evocajo diciendo, esta fue la que me gustó más haber hecho. A ver... No sé, creo que la última, el muerto y ser feliz, esta con Sacristán, con Javier Rebollo, fue como muy... Claro, era como... Siempre te gustó manejar, veo que... Sí, era muy lindo también estar viajando. Había muchos componentes, pero el director era, no sé, era muy, por ejemplo, de llegar o más triste. O claro, estás fuera de tu casa, estás viajando, estás en hoteles todos los días. Todo esto puede parecer divino para cualquiera, pero a veces el que está ahí... Y él decía, hoy la actriz está un poco triste, vamos a cambiar el rodaje porque quiero esa... ¿La actriz eras tú? Vamos a cambiar y cambiaba... ¿Y estabas triste? Y de golpe estaba triste, sí. Y él cambiaba todo el plan porque le interesaba... Que se grababa otra toma, por ejemplo. O inventaba otra cosa o inventaba una escena porque él decía, pero yo voy a jugar con eso que tengo nuevo hoy. Entonces a mí eso del imprevisto con el que él jugaba me gustaba mucho. Y me hacía sentir como, como, no sé, que, no sé... Tengo que pedir un corte porque me está triste, pero no, pero es un momento fantástico, porque si el director dice, quiero esa tristeza, es decir, ¿por qué te vas a... ¿No? Claro. Y no, y vos no quedate así, y no la maquille, no, y esas cosas, ¿no? Pero no te pongas alegre, no tomes el antidepresivo, quedate así. Exacto. Vamos a ir al lado oculto, hoy para recibir con muchísimo gusto a la actriz de teatro, de cine, de televisión, actriz uruguaya, Roxana Blanco. ¿Cómo te va, Roxana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto de que nos acompañes. Gracias. Vamos a transitar por las distintas disciplinas que es cada vez más frecuente que los actores y las actrices uruguayas. Vamos a repasar la actividad de Roxana Blanco. Roxana Blanco es una de las actrices más reconocidas del país. Egresó de la Escuela de Arte Dramático Margarita Girgú y es parte del elenco de la Comedia Nacional. Ha participado en más de 30 estrenos teatrales, destacándose entre... ...incluyan el cine entre sus actividades, ¿no? Sí. Algo que era infrecuente, bueno, hasta hace unos años era infrecuente que incluyeran la televisión también. Es verdad, y sí, yo nací en un país donde no había cine. Y hoy ya el cine pasa a ser una cosa muy importante, no solo acá, sino en el mundo. El cine de Uruguay es muy bienvenido. Bueno, vamos a... ...y vamos a Roxana Blanco. Bueno, hoy premios es mucho, Roxana. No sé si pensás seguir acumulando estatuillas o... Sé dónde ponerlas. Claro. Fueron todos por teatro, por cine, por cine, algunos recibidos, ¿no? Sí, fueron... Todos son, creo que los 20 son todos los... Ellos, obras como Cassandra, El Lector por Horas, Las Trollanas y La Sangre. Protagonizó películas como El Mamater, Matar a Todos, Nochebuena, El Sexo de las Madres y La Demora. Con estos y otros largometrajes ha participado más de 20 festivales internacionales y tiene en su haber 20 premios como Mejor Actriz. Hoy en El Lado Oculto recibimos...